El momento es que son muy constantes los asaltos, robos, autopartes y demás. ¿Qué les ofrecen y qué esperan de esta mesa de diálogo? Pues realmente esperamos que se amplíe la seguridad a varias calles. Lamentablemente los asaltos ya no son solo en la noche, sino también ya en la mañana. Al igual que ya los asaltos son con armas. Entonces ese es un problema muy difícil debido a que no hay policías en varias partes. Por ejemplo, nosotros luego vamos hasta posgrados, hasta CPEC y en esa zona ya no hay policías. Entonces yo entiendo a los coraneros que no viven tan cerca de aquí y ese es como que el miedo. O sea, lo que esperamos es que aparte de que se amplíe más la seguridad, que haya un monitoreo en donde las personas puedan estar, oye necesitamos algo. O al menos que se lleguen como a un grupo de estudio en donde se vayan acompañando a cada persona que tenga algún problema. Al igual que tanto policías como, no sé, patrullas, nos puedan andar monitoreando por la zona de vinculación. Porque justamente en vinculación también los que son los que vienen, si no les das dinero o te quitan autopartes o te asaltan. Entonces ya han habido varios casos justamente de esa manera, que si no les das dinero o se pone a pegarte, a pegar en la llanta. Entonces pues realmente queremos eso. Porque queremos que, aparte, esa parte no es de la universidad. O sea, ya es del panteón. Entonces yo creo que la universidad ya debería estar haciendo algo, evidentemente. Entonces pues justamente es lo que queremos llegar, a que sea más seguro toda la zona. Porque sea yo, sean todos, ojalá y nunca nos pase. Porque he tenido varios compañeros que les ha pasado y realmente ya hasta les da miedo salir. O sea, en vez de que la universidad sea segura, está haciendo todo lo contrario. Entonces pues justamente es eso. Dentro de los puntos de su pliego penitorio, ¿cuáles son otras de las exigencias? ¿Cuántas son? Son siete. Otras de las exigencias es que hay un fondo monetario que justamente en vez de gastar en seguridad, han gastado en cosas, en microondas, han gastado... Evidentemente la reparación de calles también es muy importante, pero han gastado en otras cosas que no son tan servibles para nosotros. Entonces yo creo que ese es otro de los temas. Ahora sí que gasten más en seguridad para nosotros. Porque igual, o sea, para los peréneos, los papás pues están conscientes de que se supone que la universidad está segura. Entonces pues ya han habido varios asaltos que justamente también para la universidad no le beneficia que haya este tipo de asaltos. Porque, o sea, es más este... O sea, si es para no dañar a la imagen, que justamente es eso. Porque ya han habido varias casas. Hace dos años mataron a dos chicas de medicina. Entonces mandamos el pliego petitorio y la verdad no se hizo absolutamente nada. Entonces si eso está... Estos asesinatos, recordemos también lo que pasó en Guadalupe 5, que no han sido, digamos, que en la zona, pero que afectan a alumnos de la institución, hicieron un pliego petitorio y no los atendieron. No, o sea, realmente hicimos el pliego petitorio y después de eso siempre es como secreto. O sea, como si nunca hubiera pasado nada. Se hizo una marcha, no se logró nada, entonces pues justamente por eso quisimos hacer este paro. Porque ya si no es... si no nos quieren escuchar de esa manera pacífica, pues ahora sí que tenemos que tomar acto nosotros. En caso de que no lleguen a una corte o en esta mesa de diálogo, ¿por qué no están? ¿Quieres estar con el rector o no realmente? Sí, sí, y realmente no ha salido. O sea, más, digo, el secretario general ha salido. No hay rector. En caso de que no se pretende, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede parar con esta manifestación? Sí. ¿Cómo se puede prolongar más días o se tomaran las calles? Tomaremos más calles y se va a prolongar esta manifestación directamente con Policía Municipal. Realmente, como ellos no son de la universidad, nos han estado apoyando más a nosotros. Entonces ellos ya detectaron la diferencia entre universidad y policías. Entonces justamente sería hablarlo directamente con ellos. O sea, ya dejar en lado a la universidad, si no nos van a hacer caso, y ya sería hablar más con policía.